Todo lo que tengo te vengo a ofrecer A mi lado otro ser no quisiera tener De mano contigo es que me quiero ver Lo que estoy sintiendo supera el placer Sé que tienes miedo, lo puedo entender Pero déjame intentarlo, déjate querer Cada día el amor te quiero hacer Y pase lo que pase te voy a querer Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Es que me pierdo en tu olor Y aparezco en otro mundo En lo profundo de tu interior Bebiendo el néctar de tu flor A la orilla de tu fuego Esperando las olas de tu amor El sabor de tu ser ha de ser mi capricho infinito Te quiero bonito, te necesito, es verdad lo admito Mi espíritu es fuerte pero en tu ausencia me debilito Te quiero y te quiero algún problema Si te lo repito En mi puedes verte como agua de río Si tu lloras lloro y si ríes río La calma en mis tormentas Una razón firme en mis vacíos Te he brindado tanto que ni yo mismo me siento mío Tu luz me toca aunque no esté en lo oscuro Tu nombre murmuro con un eco que lo escucha hasta el futuro Después de tanto andar solo llegar a ti procuro Las heridas de la vida con tus ojos me las curo Me gusta más que el helado con Nutella Cuando me canta suavecito y acapella Tú me toca y se prenden solas la vela A mi arroz con leche le hace falta tu canela Nada entiendo bien, solo sé a ti quiero Esta sensación que recorre mi ser entero Mientras la gente busca donde hacer dinero Pero nosotros estamos buscando va a ser el amor Todo lo que tengo te de confiar Todo lo que tengo te de confiar A mi el otro ser no quisiera tener De mano contigo es que me quiero ver Lo que estoy sintiendo es superar placer Si es que tienes miedo no puedo entender Pero déjame intentarlo, déjate querer Cada día el amor te quiero hacer Y pase lo que pase te voy a querer Mi amor 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 Mi desorden de repente Mi amor Mi amor Mi cosita Mi torrente de amor Mi amor Lucecita que llena mi interior Somos el complemento perfecto Tu tienes la magia con la que yo conecto Quiero repetirlo contigo en mi cama Y que no sorprende el amanecer Y despertar bajo tu piel amado Me gusta más que el helado con Nutella Cuando me canta suavecito y acapella Tu me toca y se prende en sol a la vela A mi arroz con leche le hace falta tu canela La metiendo bien Solo sé a ti quiero Esta sensación que recorre mi ser entero Mientras la gente busca donde hacer dinero Nosotros estamos buscando va a ser el amor Todo lo que tengo te debo ofrecer Por mi lo otro ser no quisiera tener De mano contigo es que me quiero ver Lo que estoy sintiendo supera el placer Sé que tienes miedo y lo puedo entender Pero déjame intentarlo Déjate querer Cada día el amor te quiero hacer Y pase lo que pase te voy a querer Mi amor Esta vez con Aldo Mi amor Mi angel Mi amor 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 Mi amor